Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. La cuenta regresiva continúa para la serie de televisión Sipay, en la que la famosa actriz Kanye LDRM interpretará el papel principal de Ozhegurel. El primer episodio de la serie conocerá a la audiencia el domingo 12 de diciembre. La serie Sipay, protagonizada por Keremall, se reflejará en la pantalla como la heroica historia de un agente de inteligencia. La serie Sipay, que se presentará ante la audiencia con un tema similar después de la serie, creó un gran revuelo. Especialmente los fanáticos de Kanye LDRM están felices de ver al famoso actor en un papel muy diferente. Además, la armonía en la serie de amigos cercanos Kanye LDRM y Ozhegurel también es muy curiosa. Digamos que es una emoción diferente para ambos actores asumir el papel principal después de una pausa tan larga y aparecer frente a la audiencia con un papel muy diferente. El rodaje de la serie Sipay continúa a toda velocidad. Las fascinantes escenas que aparecerán ante la audiencia en el primer episodio de la serie fueron filmadas en Berlín, Alemania. Los actores principales de la serie, Kanye LDRM, Sinentuzkuyerkenbektas, pasaron una semana frente a la cámara en edificios históricos que se han convertido en los símbolos de Berlín. Bajo el liderazgo de Korkutal y Turkolu, Kanye LDRM, las escenas de la operación secreta se rodaron en la Catedral de Berlín, la Puerta de Brandenburgo, la Isla de los Museos y el Puente Oberbaum. En el primer episodio de Sipay, las fascinantes estructuras históricas y arquitectónicas de Berlín brindarán al público un festín visual inolvidable. Sipay comienza en Show TV a las 8 el lunes por la noche. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.